Muy buenos días, iniciamos con las conferencias de hoy, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Conagua 2022, seguimos con las actividades. La primera charla de hoy es análisis de parámetros físico-químicos de agua mediante imágenes satelitales. Nos acompaña el día de hoy la oceanógrafa Mariana Domínguez Salazar de Acuosmic, a quien le agradecemos esté con nosotros para compartirnos sobre su conocimiento en el tema. Ella es oceanógrafa por parte de la Universidad Autónoma de Baja California, UABC. Cuenta con una maestría en Administración de Negocios por la Universidad Tecnológica Latinoamericana. Colaboró en Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENACICA, donde fungió como capacitadora para el personal oficial en temas de producción y sanidad acuícola y representando a México en foros internacionales sobre temas sanitarios y diagnósticos de enfermedades. Actualmente, Mariana es socia y directora de la empresa Acuosmic, firma dedicada a la tecnología geoespacial enfocada en la evaluación de calidad del agua. Bienvenida. Adelante. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo voy a hablar acerca de la tecnología satelital, complementada con inteligencia artificial para poder hacer análisis de calidad de agua a través de imágenes satelitales, enfocado en la parte de acuacultura. El uso de los satélites ha sido trabajado desde hace mucho tiempo. ¿Quién de aquí no ha trabajado o no tiene un teléfono celular con acceso a internet? ¿O quién no ha utilizado también estos servicios como la televisión por cable o por satélite? Todos en algún momento hemos tenido un acercamiento con la información satelital sin habernos dado cuenta. Pero también la parte de satélites está comenzando a revolucionar y también se está comenzando a trabajar en otra parte muy importante que tiene que ver con la cuestión de acuacultura y producción. Actualmente, la información satelital se puede trabajar en diferentes rubros, como por ejemplo, evaluación de la calidad de agua. ¿Y qué podemos hacer con esta parte de la evaluación de calidad de agua? Pues en medir, por ejemplo, cuestiones de contaminación, cuestiones de calidad en cuanto a la salud, algunos parámetros físico-químicos. También con identificación de descargas. Por ejemplo, podemos identificar puntos donde se están encontrando algunas descargas con parámetros que están siendo dañinos para los ecosistemas marinos. La otra puede ser para la acuacultura y maricultura, en donde podemos tener los parámetros físico-químicos importantes para el desarrollo de algunos organismos. La importancia de los satélites o la importancia de obtener información satelital es que realmente podemos tener información de todo el mundo en el momento en el que estamos. Actualmente podemos tener acceso a información de otros países estando en este preciso momento. También podemos hacer evaluación de floraciones algales, que son completamente dañinas para algunos productos pesqueros o acuícolas. Y podemos también hacer evaluación de ecosistemas marinos. Esto es en lo que nos hemos estado enfocando en la parte de Acuosmic. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en Acuosmic? Bueno, utilizamos las imágenes satelitales para poder hacer el procesamiento de datos con la información que tenemos y poder hacer evaluación en cualquier parte del mundo de la calidad de agua en un tiempo récord. En tiempos menores que tenemos acceso ahorita con esta información, donde podemos tener información de diferentes puntos o de una zona muy grande en un tiempo máximo de un día. Actualmente esto es lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros utilizamos la información que se obtiene de los satélites y a través de nuestra tecnología que hemos desarrollado empezamos a trabajar diferentes parámetros físico-químicos. Este de aquí es el lago de Chapala. Y aquí hicimos un ejercicio con un laboratorio certificado en calidad de agua. Hicimos el mismo día la misma información. Trabajamos con una imagen satelital y el laboratorio hizo exactamente lo mismo en ese día trabajando en diferentes puntos. Ellos tuvieron acceso a puntos que están identificados en esta zona. Fueron 28 puntos los que ellos pudieron identificar. Nosotros pudimos identificar más de un millón de puntos en una sola toma de la imagen. Aquí lo que se hace es, toda esta imagen se puede identificar con estos pixeles, esta parte de pixeles, y nosotros podemos incluso tomar el punto donde fue georreferenciado la toma de muestra en campo y nosotros poderla procesar y poder obtener esa misma información. Esto nosotros lo hicimos en un tiempo de máximo 24 horas y pudimos analizar más de 15 parámetros. El laboratorio nos pudo dar la información después de 10 días y la información solamente de un solo parámetro. Pero bueno, así como la tecnología en los teléfonos y la tecnología, se ha ido evolucionando también la tecnología en cuestión del procesamiento de imágenes y la resolución. Nosotros en Acuosmic tenemos acceso a diferentes satélites con diferentes resoluciones y también temporalidades. Tenemos acceso a imágenes de 30 metros con pixeles de resolución de 30 metros, de 10 metros y de 3 metros. ¿Y qué es la resolución? Todos sabemos la parte de las cámaras fotográficas donde te dicen la resolución o la cantidad de pixeles que puede tener esa imagen. Y no es otra cosa más que saber cuál es la nitidez de esa imagen satelital. Si se dan cuenta, a los 30 metros, es la misma zona. Esta es la misma zona en la que se está trabajando. Y si se dan cuenta, la resolución en pixeles puede darte la nitidez de esa superficie. A 30 metros no se puede observar prácticamente nada. A los 10 metros tenemos un poco de observación de alguno de los estanques. Esta es una camaronera. Y a los 3 metros tenemos más resolución. La tecnología satelital y las imágenes satelitales han revolucionado tanto que podemos tener acceso a imágenes hasta de 25 centímetros. O sea, imagínense la precisión con la que podemos tener información en tiempo récord de cualquier parte del mundo con una precisión de información satelital de más del 96%. Nosotros hemos trabajado y esta capacidad de poder hacer toda la observación del mundo, como les decía, tener el mundo en tu mano, la información, hemos podido hacer diferentes proyectos en diferentes países. Tenemos ya marcados cuatro continentes. Hemos estado trabajando en América, en Chile, en Salmones, en Estados Unidos, en Canadá, en México, Colombia y Ecuador. Obviamente nos estamos enfocando 100% en este momento a la parte de México y hemos trabajado también en Europa, en Asia, en la India y en Oceanía, en Nueva Zelanda. Esto nos ha dado la oportunidad de encontrar diferentes características de producción, diferentes especificaciones en diferentes cuerpos de agua, calidades, contaminación. Nosotros ahorita estamos trabajando con diferentes tipos de análisis de parámetros fisicoquímicos, como temperatura, oxígeno disuelto, salinidad, alcalinidad, materia orgánica, clorofila y muchos más. La ventaja que nosotros estamos trabajando es que al implementar también tecnología satelital, más inteligencia artificial, lo que estamos haciendo es que la tecnología vaya aprendiendo constantemente y podamos empezar a tener más acceso a más análisis de parámetros fisicoquímicos. Nuestra lista ahorita es de 15 parámetros, sin embargo, nosotros estamos educando a que esta tecnología se le vayan sumando más y más y más parámetros. Actualmente, como les comentaba, nuestra precisión en diferentes parámetros, en nuestra lista, que es nuestra lista base, tenemos una precisión del 96%. Es decir, que si el laboratorio certificado me da un resultado, mi resultado va a estar el 96% de eficacia exactamente con la misma precisión. Estas son algunas de las imágenes. Todas estas imágenes que les voy a presentar a partir de ahora son imágenes precisamente de la compañía que ha desarrollado. Aquí tenemos, esta es una evaluación de parámetros de salinidad en una bahía. Es básicamente lo que nosotros hacemos. Esta es una extensión bastante amplia. Aquí podemos ver un cuerpo de agua que es un lago y esta es la línea de la costa. Aquí en esta parte, la parte de los colores va identificando la cantidad de salinidad que se tiene en este cuerpo de agua. La ventaja que nos da obtener información de una sola región versus a la información de un solo punto es que podemos identificar cómo se comporta espacialmente ese cuerpo de agua o ese estanque o esa zona o ese cultivo. Y la información que podemos rescatar de aquí es ver cómo se está teniendo esa dinámica también con otros parámetros que podemos correlacionar. Por ejemplo, oxígeno con temperatura, salinidad. Podemos hacer un juego de esa información para poder tener más certeza de lo que está sucediendo y cómo se está comportando o tiene la dinámica ese cuerpo de agua. Como lo ven, los colores rojos son los colores donde tiene más presencia o la concentración es más alta y los colores que son azules o verdes son las concentraciones más bajas. Si yo hiciera un zoom a la imagen y le pudiera hacer exactamente un zoom y decir, ok, yo quiero ver este punto en la imagen, la información me podría decir precisamente el valor de ese punto. Me podría decir en ese punto geográfico cuál es el valor específico de salinidad, de temperatura o de oxígeno, dependiendo del proyecto del que estamos trabajando. Esta es la bahía de Ensenada. Nosotros tuvimos la capacidad con una imagen poder hacer una evaluación de las floraciones algales. Este evento que está aquí es un evento que surgió en el 2015, que fue una de las floraciones algales más impresionantes que ha habido en la historia de nuestro país. Lo que pudimos hacer es obtener información de lo que se había rescatado del CISESE, del Instituto Oceanográfico, y ellos pudieron identificar la especie. Nosotros con esa información lo que hicimos fue poder identificar bajo nuestras imágenes satelitales y también la correlación, el tipo de especie. Lo que estamos buscando, por ejemplo, en cuestiones de floraciones algales, es que la tecnología geoespacial a través de las imágenes satelitales podamos identificar incluso qué especie es la que se está afectando en estas zonas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, poder hacer un muestreo de la forma tradicional, que es embarcaciones con equipo, traslados, es sumamente costoso en cuanto a tiempo, en cuanto a logística y en cuanto a procesamiento de información. Si yo en la imagen que les di de la parte del lago de Chapala, que tiene una extensión de unos cuantos kilómetros, todo esto es la parte del Pacífico en Ensenada. ¿Se imaginan poder tener toda esa información con las metodologías actuales? Es básicamente imposible y sumamente difícil e incosteable. Con una imagen satelital podemos hacer precisamente esto. Y no solamente podemos hacer esta parte con floraciones algales, sino que también podemos empezar a identificar el nacimiento de esta floración, cómo se va haciendo la proliferación y también cómo va haciendo todo su nacimiento y crecimiento. Este es un ejercicio que nosotros hicimos y que tiene que ver también con la correlación de las floraciones con enfermedades sanitarias. Esto es una parte que trabajamos para ver cómo se desarrollaba la enfermedad del herpesvirus de los tion en Ensenada, Baja California. Perdón, en la Baja Sur. Aquí lo que nosotros también estamos tratando de hacer es poder correlacionar diferentes parámetros físico-químicos que tienen relación con alguna enfermedad o el que pueda surgir esa enfermedad. Dar las condiciones del medio necesarios donde se puede hacer esa proliferación. Aquí lo que nosotros detectamos, tuvimos acceso a información a través del tiempo e históricas. Entonces pudimos identificar y también podríamos tener la capacidad de decirle a las granjas o a las producciones, que son estos puntos que están aquí, esta y esta, que son granjas productoras de moluscos, decirles, ¿sabes qué? Existe la posibilidad de que puedas tener la presencia de el herpesvirus de los tion porque las condiciones del agua están haciendo o favoreciendo esa presencia. Y esto lo que hicimos es correlacionar floraciones algales con la presencia de alguna enfermedad. Perdónenme. En este caso, la parte de floraciones algales, como les comentaba, lo que estamos buscando es poder correlacionar y precisamente poder decir qué especie es. En este caso, lo que estamos viendo aquí es presencia y ausencia de la floración algal. Nosotros lo que necesitamos para poder llegar a ser tan específicos en cuanto a qué fan es, tendríamos que tener información de algunos centros de investigación y también poderla correlacionar para que con base en la inteligencia artificial pueda seguir aprendiendo y pueda tener acceso a esa información y poder empezar a trabajarla de esa manera. Pero, ¿qué otras aplicaciones tiene la tecnología espacial? No solamente tenemos la parte en cuestiones a gran escala, como son bahías, como son lagos, también podemos ser tan precisos que podemos llegar a estanques de camarones. Este que ven en este lado es un estanque de camarón y lo que ven aquí son alimentadores y aireadores. Nosotros tenemos la capacidad de poder identificar y geolocalizar cada uno de estos equipos y también podemos observar la influencia que tiene cada equipo en cuestiones del desarrollo del producto. Aquí podemos ver cómo los alimentadores tienen una influencia, también cómo los aireadores tienen influencia en cuestiones del oxígeno, en cuanto también a la parte de los camarones, cuánto es su capacidad que tiene de dispersión para que puedan tener toda, y ustedes puedan tener la capacidad de tener zonas de alimentación inteligente, donde ustedes puedan identificar dónde es que se está pudiendo tener estratégicamente algunos equipos y puedan tener todo el estanque bien controlado. Pero no solamente nos fuimos a esa parte, nosotros quisimos también desarrollar un servicio o una plataforma integral que pudiera sumar la inteligencia artificial más las imágenes satelitales y les pudieran dar información casi en tiempo real. ¿Y por qué digo casi en tiempo real? Porque esta información, nosotros podemos tener acceso a satélites constantemente, pero la información tiene un procesamiento, entonces ese procesamiento es en el que estamos trabajando que sea de forma más automatizada. Esta plataforma es una plataforma de gestión acuícola para observar de forma espacial y de forma automatizada todo lo que se está trabajando en la granja. Cómo tomas de muestra, cómo alimentación, biomasa, o sea, todo lo que se está haciendo en la granja lo podemos hacer muy sencillo. Muy sencillo, y no digo que sea sencillo, sino que lo estamos tratando de hacer sencillo para que pueda ser una herramienta útil. Y esto se puede tomar la información en campo y relacionarla con la información satelital. Con la finalidad de que puedan optimizar recursos en cuanto a tiempo, en cuanto a tecnología, en cuanto a análisis de información. Esta plataforma... Ok. Esta plataforma es una plataforma personalizada. Tiene las características de empezar a evaluar cada uno de los estanques. Estos son los estanques que tenemos aquí de una producción. Tenemos la información integrada en dashboards, que son unos tableros de control y de manejo, en el cual van a tener información en tiempo real para el análisis. Esta información sí es en tiempo real. El análisis de la información es en tiempo real. Lo que yo seleccione, aquí se puede seleccionar ya sea estanques, ya sea lotes, ya sea alimentación, lo que sea, también se puede trabajar a través del tiempo. Poner las fechas, identificar estanques y todo lo que yo trabaje aquí se va a modificar automáticamente en nuestros tableros. Este tablero que está aquí va a identificar, pues, qué estanque es, a qué lote le pertenece, qué información tiene, correlacionar alimentación con supervivencia, correlacionar la parte de las temperaturas o algunos parámetros físico-químicos. Y nos va a dar una serie de estadísticos que a lo mejor si no tuviésemos la capacidad de interpretación o de análisis en tiempos más eficientes, esto podría ser prácticamente imposible. A veces tenemos muchísima información en bases de datos, pero no tenemos la capacidad de hacer el análisis o la interpretación. Lo que tiene esta plataforma es precisamente eso, que te va a dar la capacidad de hacer la selección de información e interpretarla. Aquí tenemos, por ejemplo, selecciones de oxígeno, sí, de temperatura, y te van diciendo qué estanques son los que tienen diferentes temperaturas. Aquí te va poniendo una correlación con base en colores, en el cual tú puedes definir cuáles son los estanques con cierta temperatura o con cierto oxígeno, para que tú tengas la capacidad de hacer algunas acciones operativas que puedan hacer eficientes tus procesos. Pero no solo eso, también podemos empezar a tener información espacial. Esta es la información de los satélites. En cada uno de estos puntos que se están señalando, se está identificando la temperatura. Estos procesos de imágenes tienen la capacidad de identificar todos los estanques, cada uno de ellos. Y poder identificar en cada una de esas zonas y seleccionar con un clic la información del parámetro, identificándote de cada zona la temperatura u oxígeno. Y así poder correlacionarlo con tus puntos o tomas de muestra. Lo que vamos a ver ahorita es los puntos de muestreo. Estos puntos de muestreo que están aquí son los puntos que comúnmente son los que se toman diario, o los que va el técnico o el biólogo a hacer la toma de muestra. Lo que estamos haciendo aquí es poder correlacionar la información que se está haciendo en campo con la información obtenida a través del satélite. Y poder entender cuál es la correlación y la precisión de esa toma de muestra, ya sea tanto satelital o la parte física. Nosotros hemos trabajado en esto y nos hemos percatado que la precisión en cuanto a la toma de muestra en campo y la toma de muestra de nosotros, en Aquasmix, es del 96% al 98%. Tenemos una precisión bastante aceptable. Pero ¿qué más podemos hacer con satélites? No solamente podemos hacer esto. Estamos tratando de hacerlo todavía un paso más. Entonces lo que nosotros hemos entendido hasta ahora, que una de las cuestiones más importantes para el acuacultor y también para los camaroneros es la cuestión de biomasa. ¿Quién cree que exista la posibilidad de que podamos identificar biomasa a través de los satélites? Los veo un poco escépticos. Pues nosotros también estábamos así. Nosotros creíamos que en algún momento y creemos firmemente que en algún momento a través de imágenes satelitales vamos a poder identificar la biomasa en cada estanque. Y es en eso en lo que nosotros nos hemos enfocado. A través de la tecnología que hemos estado utilizando, nos hemos encontrado que sí es posible tener acceso a la biomasa. Pero porque es importante que ustedes la conozcan, pues no tiene caso de que se los comente. Cuestiones de alimentación, reducción de costos por proceso, por manejo, salud, el rendimiento de los estanques, poder identificar todo eso. Y es como una imagen que le podemos poner filtros. Nosotros con calcular la biomasa nos hemos tratado con diferentes rubros para poder identificar cuestiones de alimentación, temperatura, salinidad. Y nosotros hemos llegado a este resultado. Esto que están viendo aquí son precisamente la biomasa, los camarones en cada estanque. Hemos intentado tener esta información de cada uno de los estanques que hay en la granja para que tengan la capacidad de identificar en cada estanque cuál es la biomasa presente. Actualmente en este desarrollo tenemos el 75% de precisión en cuestión de biomasa. Hemos identificado en cada uno cuántos camarones hay. Y esto ha sido un trabajo bastante ardo en lo que hemos estado trabajando. Si se dan cuenta, hay estanques color azul. Esos estanques han sido colectados. Los estanques que tienen color rojo o colores verdes son estanques que tienen presencia de camarones. La mancha de camarón también podemos identificar en dónde se encuentra, más presente el camarón, en dónde está ausente, en cuáles han sido las colectas. Y esto a través de imágenes satelitales ha sido eficiente porque lo podemos tener prácticamente todas las semanas. Si ustedes pudieran tener la información de la biomasa por estanque con una precisión que va a ser constante, creo que ustedes podrían tener la eficiencia de poder mejorar algunos procesos en cuanto a la producción. ¿Cuál es la ventaja de utilizar inteligencia artificial y también metodología satelital? Pues que nos permite tener procesos en menor tiempo, nos permite tener una precisión en cuanto a la información y una constante. Y también es que la tecnología va constantemente alimentándose con base en inteligencia artificial. Entonces constantemente está aprendiendo. Entonces la ventaja de tener información satelital e inteligencia artificial nos da un beneficio donde nosotros literalmente podemos tener la información del mundo en las manos. Entonces yo aquí quiero hacer un especial agradecimiento por todo el apoyo que nos han brindado ProBacua y Maricultura porque esto ha sido un desarrollo en conjunto y un desarrollo que ha sido constante y sigue siendo constante para poder tener una precisión como las que estamos trabajando en este momento. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su conferencia. Entre los presentes hay alguna pregunta, alguna inquietud? Ahí tenemos un caballero. Gracias, buenos días. Soy Rodolfo Águila de Industrias Melder de Guadalajara. Mi pregunta es en cuanto al costo de esta tecnología. ¿Qué tan cara es? Usted mencionó que hicieron comparaciones contra los laboratorios tradicionales. ¿Qué tanta diferencia hay en cuanto a costo para poder acceder a trabajar con ustedes? Claro. A veces cuando decimos que hablamos de información satelital creemos que los costos son sumamente altos. Nosotros hicimos una comparativa y tenemos ahorros hasta del 25% en cuanto a la metodología tradicional. Y esto quiere decir que con base en la información que tenemos en cuanto a la cantidad de información y procesamiento sería prácticamente incosteable con un laboratorio. Nosotros lo estamos trabajando a través de hectáreas. Tenemos paquetes ya establecidos en los cuales se van haciendo una especificación de cuántas hectáreas, de cómo está correlacionado todo el área en el que ustedes van a trabajar y con base en eso hacemos una cotización. Pero cualquier cosa que quieran hacerlo un poco más específico, localizamos la zona, hacemos la información y determinamos a qué paquete podrías acercarse. ¿Otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta? Caballero. Sí, buenos días. Gracias por la presentación. Disculpe, ¿hasta qué densidades o los cálculos de biomasa que han evaluado a qué densidades corresponde de siembra? Ok, miren, esa información en este momento no te la puedo dar porque es información confidencial. Pero lo que podemos hacer es hacer un proyecto para identificar precisamente en las densidades que tienen en cada granja específica para poderles darles esa información. Nosotros trabajamos mucho en la cuestión de protección de información, entonces no podría darte como esa información en específico. Ahorita lo que estamos trabajando en cuestión de biomasa es, obviamente hace falta tener más desarrollo y trabajo, pero ahorita lo que estamos es viendo la ausencia o la presencia o ausencia de los organismos. Ok, es que nosotros ya la hemos trabajado pero no nos ha dado resultados, la verdad. ¿Con tecnología satelital? Sí, con tecnología satelital. Ok. 300, entre 350 camarones por metro y no nos ha dado el resultado. Por eso la pregunta, ¿no? Hay un traslape. Ok, gracias. Gracias a usted. Adelante. Sí, buenos días. Felicidades. Gracias. ¿Qué tan conveniente o sería esta tecnología satelital, la cual ya tiene algo de tiempo con las aplicaciones de los drones? ¿Hacen lo mismo, a menor distancia y no sé si a menor costo? ¿Cuál es su opinión? Gracias. Gracias. Bueno, nosotros nos han hecho esta pregunta muchas veces en cuanto a la comparación de la información con satélites y la información de los drones. Bueno, en cuanto a los drones también tienen una logística de vuelo, tienen que hacer precisiones en cuanto a la altura. Entonces, aquí la imagen satelital ya está como estable, o sea, el satélite está en una órbita y su información es constante y es precisa exactamente igual. En la parte de los drones, la información de un drone, si no se tiene exactamente la misma estabilidad o la misma línea de vuelo, pues la información va a variar. Además de que las lentes o las imágenes de las fotografías, en este caso si lo podemos llamar así, las fotografías que genera un drone y las fotografías que genera o la imagen que genera un satélite son lentes muy específicas. Entonces, con la capacidad que pueden medir 25 centímetros, entonces se necesitan diferentes lentes que a lo mejor un drone no tiene la capacidad de poderlas volar. Entonces, la inteligencia, la parte satelital es mucho más conveniente en cuanto a los drones. No digo que los drones no sean buenos, sino que las tecnologías no son parecidas, no son iguales. ¿Tenemos otra inquietud? ¿Otra pregunta? Yo creo que ya sería todo. Muchísimas gracias por su conferencia, por acompañarnos el día de hoy, en este segundo día de conferencias de Conagua 2022. Este congreso tiene para usted un pequeño presente en agradecimiento por sumarse a este programa de conferencias. Muchísimas gracias. Un momento para la fotografía, por favor. Un momento para la fotografía, por favor.